Y yo conocí la radio Nuevo Tiempo, pero después dejé de escuchar. Ponerle que día nomás escuché después de... dejé. Después me mudé acá, en la ciudad de Upané, porque anteriormente vivía en Lambaré. Después me mudé en 2016, noviembre. Todo bien, ¿verdad? Hasta que en 2017, en febrero, vino mi hermana, tuvo problemas con la justicia argentina. Ella tenía que guardar prisión hasta que se investigue todo lo que pasó, ¿verdad? Y una en eso, buscando mi teléfono para escuchar música, salí nuevamente a la radio Nuevo Tiempo. Y en ese momento me llamó la atención que una persona decía que por más problemas que uno tenga, puede salir adelante. Por más que uno tenga problemas, que siente que está en un pozo sin salida, que sí hay un Dios que lo está viendo, solamente que nosotros tenemos que confiar y pedirle ayuda. Y me gustó esa parte, porque el mensaje era como si hubiese que era para mí, porque yo ya no quería... Estaba mal, ¿verdad? Por lo que le sucedió a mi hermana. No sabía cómo le iba a decirle a mis padres. Tenía una hermana que estaba embarazada de ocho meses. Entonces, fue todo muy difícil para mí, eso. Cuando yo escuché esa palabra, sentí algo raro, ¿verdad? O sea, me hizo sentir bien eso. Cuando nos enteramos que mi hermana tenía problemas y que ella tenía que estar en prisión, yo entré en un crisis, que yo no quería hablar más con nadie. Yo salía porque tenía que cumplir mi trabajo. Pero desde que conocí la radio, cambió totalmente mi vida. Eso es lo que puedo decir, que todos los mensajes que se dan, todos los pastores, todo lo que hablan, es una esperanza para la persona, ¿verdad? Entonces, eso es el cambio que hizo el Nuevo Tiempo en mí. Que pude salir de eso sin buscar un profesional, ¿verdad? No, solamente cuando empecé a orar, aprendí a orar también y le hablaba al Señor y gracias a eso salí adelante. Cuando yo conocí la radio Nuevo Tiempo, empecé a conocer más la palabra de Dios, cosa que en otra época no hacía, ¿verdad? Por ejemplo, de leer la Biblia, buscar algún versículo. De hecho, que ni sabía buscar la Biblia, ¿verdad? Hasta que conocí la radio Nuevo Tiempo y ahí empecé todo. Yo la verdad que la radio Nuevo Tiempo escucho desde las 4 de la mañana, yo salgo a esa hora, entonces yo ya pongo mi audífono. Así como digo, la radio Nuevo Tiempo es mi compañía, ya sea acá en mi casa o en cualquier otro lugar donde yo me voy. Le invito también a la gente a escuchar la radio Nuevo Tiempo. A muchas de mis amigas ya les pasa así, ellos escuchan y me dicen que sí, les hace bien escuchar la radio Nuevo Tiempo. He cambiado mucho en mí, especialmente en mi carácter, porque yo tenía un carácter muy fuerte acá con mi familia. Y cuando yo empecé a irme a la iglesia, mi hijo me dijo que sí, lloramos porque mi hijo me dijo que antes él no podía hablar conmigo, que él me decía la cosa y yo ya le retaba o le hablaba fuerte, cosa que ahora ya no estoy haciendo más. La verdad que cambió bastante mi carácter, mi forma también tomaba antes y todo eso, gracias a Dios, dejé. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, entendí muchísimas cosas, gracias a Dios, y muchas cosas dejé. Y para mí la radio Nuevo Tiempo significa cambio, porque a través de la radio Nuevo Tiempo yo conocí a Dios. Y para mí la Nuevo Tiempo es todo en mi vida, porque cambió mi vida, es totalmente diferente. Entonces la radio Nuevo Tiempo es, cambia vida.